Ya Llegó el Poder de Dios Ya Llegó el Poder de Dios Que Viva Cristo Que Viva Cristo Que Viva el Rey Va Bajando Va Bajando Va Bajando La Gloria de Jehová Si su nuevo empieza a orar El Señor va a contestar Va Bajando La Gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale liberta al Señor Dale liberta al Señor Y verás como también tú sientes gozo Dale liberta al Señor Dale liberta al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca Cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca Cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza 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 Yo danzo como David Danza Danza Yo danzo como David Danza Danza Yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene a mi Que te llene, que te llene, que te llene Que me llene, que me llene, que me llene a mi, que te llene, que te llene, que te llene a ti Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero Dios Cristo, el ganador de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería Pero Dios Cristo, el ganador de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A gozar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive a su nombre Gloria Si Cristo vive a su nombre Gloria 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 En el cielo le canta En la tierra le adora En la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor A su nombre Gloria Vamos todos a alabar al Señor A su nombre Gloria Si quiere sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale el corazón Alábale, alábale, alábale el corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba su nombre Glorifica, exalta, bendice su nombre Porque eres digno de toda honra De gloria y alabanza Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale el corazón Alábale, alábale, alábale el corazón Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si no tengo la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si no tengo los pies Yo le alabo con el alma Y si no tengo el alma Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el Salvador de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería Pero vino Cristo, el Salvador de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos Venceré, porque mi amigo fiel, venceré, vencerás, vencerás, venceré, venceremos en el nombre del Señor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? Alaba, alaba y exerce su nombre El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a mí ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre Alábale porque vive Alabanse a Dios Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Y ya se alaba a Dios En la tierra se alaba a Dios Pásate en la vida y bendecida a Jehová Pásate en la vida y bendecida a Jehová Pueblos todos bendecida a Jehová Y alabad, adiós de Israel Pueblos todos bendecida a Jehová Y alabad, adiós de Israel Casa de Israel, bendecida a Jehová Casa de Aarón, bendecida a Jehová Casa de Leví, bendecida a Jehová Los que teméis, bendecida a Jehová Casa de Israel, bendecida a Jehová Casa de Aarón, bendecida a Jehová Casa de Leví, bendecida a Jehová Los que teme y bendecida Jehová Pueblo todo bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblo todo bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel bendecida Jehová Casa de Arón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová Los que teme y bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová Casa de Arón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová Los que teme y bendecida Jehová Música Música Pueblos todo bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblos todo bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel bendecida Jehová Casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Leví bendecida Jehová Los que teméis bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová Casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Leví bendecida Jehová Los que temen y bendecen a Jehová Pueblos todos bendecen a Jehová Y alabar al Dios de Israel Pueblos todos bendecen a Jehová Y alabar al Dios de Israel Casa de Israel bendecen a Jehová Casa de Aarón bendecen a Jehová Casa de Levi bendecen a Jehová Los que temen y bendecen a Jehová Casa de Israel bendecen a Jehová Casa de Aarón bendecen a Jehová Casa de Levi bendecen a Jehová Los que temen y bendecen a Jehová ¡Gracias! Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y siéntelo como quema Y siéntelo como lleva quemando tu cuerpo Con su cuerpo Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le hace sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le hace sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama y mano tu fuego con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama y mano tu fuego con su poder Y fuego, 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 el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Música 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 Y todos te digan, que no se formó Palabras de esa llave, que llamará mi foto Y todos te digan, que no se formó Y alabar el Señor, que tú me has amado Porque a querer, te escribo la alabaza Palabras de esa llave, que llamará mi boca Y todos te digan, que no se formó Palabras de esa llave, que llamará mi boca Y todos te digan, que no se formó Palabras de esa llave, que no se formó Te alabaré Señor Y cargaré a tu nombre Palabras de esa llave, que llamará mi boca Y todos te digan, que no se formó Palabras de esa llave, que llamará mi boca Y todos te digan, que no se formó Y todos te digan, que no se formó Te alabaré Señor Palabras de esa llave, que no se formó Y tú me has amado Porque a querer Te escribo la alabaza Palabras de esa llave, que llamará mi boca Y todos te digan, que no se formó Palabras de esa llave, que llamará mi boca Y todos te digan, que no se formó Aleluya Dios en la fe, esperaba a Señor 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 Donde no lo hallaba, gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo, el valor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el valor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo, el valor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el valor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Con puro gozo, para nuestro padre celestial ¡Cuantos tienen gozo! ¡Alaba tu chéta enjoy! ¡Hey! 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 Sí, señor, es para ti, señor Recíbalo mi canto Mi canto, mi canto Mi alabanza, mi adiós Allá en el cielo Sí, señor Nos iremos Allá en la gloria Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Gracias, señor Me llamó para cantar Me llamó para adorar Me llamó para cantar Me llamó para adorar Aleluya Gracias, señor Me has llamado, señor Me llamó para cantar Me llamó para cantar Allá en el cielo Allá en el cielo Vista vive para siempre Nos iremos Nos iremos Quiero ir contigo, señor Allá en el cielo Y ya la gloria Sí, sí, sí Jesús me llamó 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 Jesucristo me llamó Gracias Señor Me llamó para cantar Me llamó para adorar Me llamó para cantar Me llamó para adorar Aleluya Gracias Señor Gracias amado Señor Me llamaste para cantar Para adorar oh Dios Mereces la honra y la gloria Mi alabanza Si Señor Allá en el cielo Vista vive para siempre Nos iremos Quiero ir contigo Señor Allá en la gloria Si Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Aleluya Señor Jesucristo me llamó 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 Me llamo para cantar, me llamo para cantar Si Señor, te cantaré con todo mi corazón Jesucristo me llamo, Jesucristo me llamo Jesucristo me llamo, Jesucristo me llamo Alabarse para ti Señor, Aleluya Bendito Dios Mereces la honra y la gloria Recíbalo Padre Mereces el Padre, Mereces Hijo del Espíritu Santo Aurea Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!